Estamos entregando el día de hoy, son siete hogares, siete casas perdón, que se están entregando el día de hoy y los beneficiarios van a ser los responsables de convertirlos en hogares, de la mano de Dios, de la mano de sus familias, del compromiso que le pongan cada una de sus casas, porque es muy fácil decir, van a arreglar una casa, pero ya convertirla en un hogar, en un hogar que uno puede amar, en un hogar que uno puede llegar a sentirse feliz, libre, con su familia, sentirse contento, eso ya es muy diferente. A través del Programa Nacional de Desarrollo Rural, nosotros hemos hecho la construcción de estas siete casas y también apoyados fuertemente por lo que es la alcaldía. La Corporación Municipal, pues, puso los fondos, o aprobó los fondos al menos, para que se hicieran algunas obras que fueron muy importantes para la habilitación de cada una de estas casas. Entonces, por eso le pido un fuerte aplauso a la coordinación de aquí, al compañero Mueve. Las personas que van a ser beneficiarios el día de hoy fueron aquellos que tuvieron muchos percances en su vida, ¿verdad? Que tal vez nunca tuvieron la oportunidad de tener este tipo de casas. Y si las tuvieron, pues, las condiciones climatológicas o muchos eventos que se pudieron dar al transcurso de sus vidas, pues, les impidieron tener estos hogares, pero hoy, el día de hoy, se van a llevar una casa completa. Yo sé que tal vez lo que le hace falta aquí es un canal para que se descubra el agua, pero ya eso va a depender también mucho de la gente que vive aquí. Sí, van a tener que poner, van a tener que meter piocha, sadón, un poquito, pero eso no es nada en comparación con el beneficio que se van a llevar. Un poco de trabajo para algo que ustedes lo van a llamar hogar, no tiene nada de malo, y más bien es un privilegio que ustedes están teniendo. El gobierno de la presidenta de la República, Xi Juana Castro, le está devolviendo la dignidad a esas personas que la perdieron durante 12 años, que nunca tuvieron la oportunidad o nunca tuvieron el interés de ayudarles, y el día de hoy sí les estamos ayudando. De la mano de Dios, de la mano de nuestra presidenta y de la mano de nuestro alcalde, vamos a salir adelante. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes por haber asistido, y pues, felicidades a todos aquellos que se han ido a su casa.